El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, considera que las elecciones anticipadas deberían celebrarse a principios de febrero y ha asegurado en declaraciones al diario La Estampa que no se presentará a los próximos comicios. Durante una entrevista concedida este miércoles al director del diario y recogida por Ceres Televisión, Berlusconi confirmó sus propias declaraciones de ayer martes en las que anunció que dimitiría del cargo tan pronto como el Parlamento aprobase las reformas presupuestarias de emergencia. Asimismo, reiteró que no hay otra alternativa que celebrar elecciones anticipadas. Añadió que el candidato a premier del centro derecha será Alfano. Ha sido aceptado por todos y sería un error quemarlo ahora imaginando un nuevo gobierno guiado por él. No obstante, el cabalier ha precisado que antes de nada Italia debe dar una respuesta inmediata a los mercados porque no se puede seguir esperando más para aprobar las medidas acordadas y ha recordado que él se ha comprometido con la Unión Europea a hacerlo. Así, el mandatario ha destacado que antes de irse quiere mantener la promesa.